Tómame la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena No soy una gana, no soy nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Tómame la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena No soy una gana, no soy nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Ven pa'ca, ven pa'ca, y ahora Ven pa'ca, ven pa'ca, y ahora Tomame la mano que tú vives con esa rueda No es nada, no te quiero pa'l'ca, ven pa'ca, ven pa'ca, y ahora Tomame la mano que tú vives con esa rueda No es nada, no te quiero pa'l'ca, ven pa'ca, ven pa'ca, y ahora Give me boy, give me boy, I'm your baby I got here, what you want, feel so crazy Give me boy, give me boy, I'm your baby, I'm your lady I'm your girl, I'm your girl, I'm your mama Come on boy, don't be shy, don't want drama I'm your girl, I'm your girl, I love so much Sexy mama You're satisfied, no way to keep me, it takes me higher I want these moments to last forever and ever and over again Give me, give me some of that, la, 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 la Tomame la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero pala sobre la arena No soy una hena, no soy nada más Ven pa'ca, ven pa'ca, y ahora Tomame la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero pala sobre la arena No soy una hena, no soy nada más Ven pa'ca, ven pa'ca, y ahora Tomame la mano que tú eres cosa buena Ven pa'ca, ven pa'ca, y ahora Tomame la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero pala sobre la arena No soy una hena, no soy nada más Ven pa'ca, ven pa'ca, y ahora Tomame la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero pala sobre la arena No soy una hena, no soy nada más Ven pa'ca, ven pa'ca, y ahora Tomame la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero pala sobre la arena No soy una hena, no soy nada más Ven pa'ca, ven pa'ca, y ahora Tomame la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero pala sobre la arena No soy una hena, no soy nada más Ven pa'ca, ven pa'ca, y ahora